Bienvenidos a Estilocasia donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Yo soy Ricardo Domínguez y quiero hablar con ustedes acerca de las botas porque no todas las botas son lo mismo, bota es bota me van a decir alguien, pero no es lo mismo una bota de combate que una bota de trabajo, que una bota de montaña o que la bota de expedición, cada una tiene sus propias características y debe usarse de determinada manera y de eso vamos a platicar el día de hoy a ver que les parece a ustedes y por supuesto esperamos las respuestas de ustedes y sus aportaciones al tema para que podamos enriquecerlos desde todos, muchas gracias. Dentro del guardarropa de un hombre con estilos y sofisticación siempre es importante tener un abanico de opciones que hagan más versátiles de guardarropa. Tanto la vestimenta como el calzado debe ser lo más amplio posible, esto no quiere decir tener una cantidad descomunal de pares de zapatos, más bien nos referimos a tener mínimamente un par de zapatos de cada tipo y uso, por ejemplo un par de tenis, un par de alpargatas, un par de zapatos de vestir, etc. Pero no basta con tener las prendas adecuadas o las variantes de zapatos, lo más importante es saber usar, combinar y vestir bien cada uno de los elementos que conforman nuestros guardarropas. Por ello en esta ocasión hablaremos de calzado y en concreto de botas para caballero. Las botas han existido desde que la gente comenzó a usar zapatos y han llegado en muchos estilos, botas de vaquero, botas chelsea, todas tienen un aspecto único y eso significa que habrá al menos una para ti. Así que a continuación les daremos una guía de uso de botas, cuáles son los tipos de botas que hay y cómo hay que usarlas para lucir bien en cada ocasión. No hay un estilo de bota que no encaje o que no se vea bien, solo hay una regla cuando se trata de ellas, compra calidad. Si se trata correctamente, un buen par de botas te durará años y te alegrarás de no haberte comprado una imitación con descuento. Las botas casuales. Esta es la categoría en la que tienes más opciones, ya que prácticamente todo vale. Si quieres algo que destaque un poco más y que además otorga un plus de estilo, pero que además vaya con un montón de atuendos, entonces esta la bota chelsea. Es algo a considerar, es la más icónica y clásica. Una parte icónica de la historia de Gran Bretaña en la década de los 60's. Estas botas son geniales con un par de jeans con corte skinny y vienen en varios colores diferentes. Puedes optar por el clásico negro o marrón, con un simple tacón o algo más extravagante en un color más atrevido y con la horma más puntiaguda. Vienen luego los botines. Los botines son uno de los tipos de botas más versátiles, llegando hasta el tobillo o justo por encima de él. Estos zapatos son fáciles de usar y se adaptan a una variedad de atuendos que incluyen tanto looks informales, casuales como sofisticados. Una vez que hayas elegido tus botines, combínalos principalmente con jeans, vestidos, vaqueros o pantalones y una camisa o suéter con botones. Vienen después las botas active o bota de exploración. Este tipo de botas se diseñaron para los exploradores y las personas que realmente necesitaban zapatos adecuados para sobrevivir a las montañas, lagos y todo lo que se encuentre en el medio rural. Si participas en actividades de este tipo y quieres un par de botas que se adapten a ti, entonces querrás algo resistente. En general, las botas Timberland son un buen ejemplo de una bota todoterreno, cómodas y muy duraderas. Son la mejor elección al momento de elegir alguna bota para el estilo aventurero. Tienen el grosor adecuado de suela. Son lo suficientemente altas como para que la lluvia y la arena no entren hasta las piernas. Pueden ajustarse fácilmente para obtener el ajuste que se desea. Vístete con este tipo de botas y estarás listo para el senderismo. Puede que no sean las más glamurosas, pero evitarás las manchas de lodo en los costados de tus jeans. Viene ahora la bota táctica o de combate. Estas botas, que parecen similares a las que usan los soldados, agregan instantáneamente un toque robusto a cualquier conjunto de ropa, perfectas para atuendos casuales. Las botas de combate se ven mejor cuando se combinan con otros diseños vanguardistas. Para mejorar el estilo, apégate a una paleta de colores oscuros y opta por telas resistentes como la mezclilla y el cuero. Tenemos ahora las botas de trabajo o botas de uso industrial. Las botas de trabajo ya no son solo para uso en sitios de construcción. Hoy en día, estas botas resistentes y prácticas también se usan con atuendos casuales. Más comúnmente diseñados en un color marrón claro, estos zapatos son funcionales y de moda única. Debido a su aspecto relajado, tienden a verse mejor con jeans. Un par de jeans ajustados de color azul oscuro, combinados con una camiseta y unas botas de trabajo marrones, es un atuendo posiblemente que se verá genial en todo momento. Las botas tienden de ser uno de los tipos de zapatos más duraderos y a menudo se pueden ensuciar. Como tal, es importante saber cómo limpiar sus botas. Para limpiar las botas de cuero, empieza empapando los cordones en agua tibia mezclada con detergente para ropa. Luego usa un paño húmedo para limpiar la suciedad suelta de los zapatos. Posteriormente sumerge un cepillo de fregar en el agua y ya bien mojado, úsalo para limpiar suavemente las marcas y desgastes. Por último, pasa un paño limpio y húmedo por las botas y saca los cordones del recipiente en el que se están remojando. Deja que las botas y los cordones se sequen naturalmente. Esto es todo lo que podemos decir hoy por hoy acerca de las botas. Desde luego, podemos hacer un video más si ustedes lo requieren para explicar en particular el uso de alguna o algunas de las botas mencionadas. Por lo pronto, les agradezco su atención y les recuerdo darle like al video, suscribirse al canal, pulsar el renglón de Únete y tocar la campanita para saber que hay un video más en el aire. Muchas gracias.